Hola y bienvenidos una semana más al videoblog de montaje de Fotovilla Ríos En esta ocasión traemos hasta el torno una mosca muy de principio de temporada Una oliva, lo que sería el montaje de una Rodani clásica Bueno, clásica la mosca no va a ser, pero la Rodani sí que es uno de los estándares de montaje y de pesca de principio de temporada Vamos a utilizar una seda marrón, esta de aquí, vale, y aquí a continuación vamos a poner unos cercos Los cercos los he sacado de una pluma de la parte baja del cuello, para los que estáis cascados de presupuesto Es un modo de reutilizar las fibras y los cuellos, pues esta parte, salvo que hagas streamer, normalmente no valdría para nada El que le guste, fibras de gallo de león, bien bonitas, bien ricas Aquí tenemos estos cercos que no deben de ser muy largos, ni muy abundantes Este tipo de moscas tiene tendencia a tener el cerco más bien corto Entonces los vamos a poner ahí, vamos a sacar un poquito de aquí para que nos guste más a nosotros Ahí se quedaría el cerco correcto Si os habéis dado cuenta, prácticamente se intuyen, prácticamente ni se ven Ahí los tendréis que ver Corto el sobrante Ahí estamos Y ahora vamos a montar un dubin El dubin está hecho a partir de esta seda, que es un floss oliva dorado En concreto es este, podría ser cualquier otro Luego, para los mayantecos de los Gutterman y demás, pues bueno, esto a lo mejor puede ser un poco anatema Pero realmente no encuentro muchas diferencias entre unas y otras Entonces, he utilizado ese, he hecho esta pelota Le he metido un pelín más de marrón para oscurecerlo un poco Pero ahora el truco está en poner muy poco dubin y que se quede muy entreabierto Que se vea prácticamente la seda Aquí vamos a separarlo bien Para que se quede muy ahuecado Y aparte de las vueltas, perdón Ahora vamos a dar espaciadas Que no se queden muy juntas Porque si no, sería prácticamente Pues, como montar con el floss Y para eso, pues tiro directamente el floss Si os dais cuenta, nada, se quedan muy espaciadas Y voy a llegar únicamente hasta aquí aproximadamente Quito este sobrante de aquí Que no me va a hacer falta Y aquí os voy a dejar una vuelta Para hacer una reserva de hilo Para montar ahora aquí el falso hack el de plan Desde aquí lo hago Ahí estamos Tengo un pelín corta, pero bueno Nos apañaremos con ella Ahora, ¿qué tenemos que montar aquí? Pues ahora vamos a montar aquí Una pluma Que va a ser este cuello A ver, os digo Si el pla es oscuro La pluma clara Si el pla es claro La pluma oscura Pero siempre tener claro Que es más dominante el color del pla Que el de la pluma ¿Vale? Entonces yo prefiero que sea oscuro Y hack el claro Vamos a quitar aquí una pluma Que lo que veo está bastante cascado Se nota fácilmente cuál es la parte que me gusta Y cuál es el tamaño que me hace falta para esta moscas Vamos a quitar esta de aquí Y vamos a despejar esta parte más Que tiene aquí un poquito de borra Del raquis Y una vez que esté hecho esto Vamos a colocarla y a calzarla Si se nos queda mucho más en pie Por eso es la parte de calzarla Esta parte podría poner duvin Pero luego se va a quedar todo tan compacto Que es que no merece la pena poner ahí un duvin Venimos hasta aquí Dejamos un poquito de hueco Porque ahora Cuando pongamos el pla Vamos a llegar hasta ahí Quitamos el raquis Y ahora pues nos tocaría poner el pla Vamos a utilizar esta pata que os he dicho antes Que seguramente Me lleve la piel Porque esta pata por lo que sea Pues es muy dura Y me toca Cada vez que arranco me llevo la piel No sé si os dais cuenta De lo que me está costando Me llevo medio payejo Entonces Vamos a quitar de aquí La parte que nos interese Que va a ser Esto de aquí Cortamos Todo esto de aquí Y ahora Lo fijamos Vale Hemos cortado todo esto Le ponemos aquí un pelo Ahí está Correcto Ahora Vamos a quitar Toda esta parte de aquí Que es borra Que es la parte que más de una vez Cuando alguien me comenta Oye Es que las moscas de plano Me flotan bien Normalmente Casi la mayoría de las veces Es porque lleva muchísima Muchísima borra Vale Entonces quitamos de aquí Todo esto Si coges solamente las puntas Pues lo vas girando Así giras un poco los dedos Y prácticamente sale solo Y ahora Cogemos Y vamos a colocar Las fibras Podría haber montado El cuello antes Pero ahora os voy a explicar Por qué no monto el cuello antes A veces lo hago Y a veces no Depende un poco del día Por una manera bien tolerada Pero hoy me resulta Mucho más cómodo Por el hecho de tener La cámara delante No montarlo Si no Podría montarlo Indistintamente Que no hay ningún problema Lo reparto bien Y ahora corto Si hubiese montado Primero el cuello Ahora esto me costaría Mucho más ¿Vale? Porque seguramente Me estaría estorbando El propio cuello Las propias fibras Entonces pues Digo mira Monto primero El hack Luego el falso hack Luego lo dejo pisado Con una pinza Y ya tengo Hecha La parte más complicada Que es cortar Cuando está girado El hack Así que Vamos a Girar aquí un poquito Y esto ya sabéis Ahora hay que Meter la aguja Para que Se retuerza bien Y se repartan Lo más posible Las fibras del Del hack Del Perdón He hecho hack Vamos a bajar Mientras que Vemos que la aguja Baja bien Seguimos bajando En el momento En que vemos Que la aguja Va muy fuerte Mejor que paremos Porque si no Podemos partir La La serie de montaje Me gusta hacerlo así Hasta ahí Hemos llegado Entonces Vamos a coger Y ahora Cojo Y sujeto Esta parte Aquí Y ya puedo Quitar La pluma Como esta pluma Es una colgadera Digo Es de un cuello Bueno Perdón Y es muy larga Pues me permite Montarla sin pinza Nos van a caber Eso Entre 4 5 vueltas Aproximadamente Nos deberían De caber Le damos Hasta aquí Y ahora Piso Bien Para que ahora Al cortar No parta Voy a cortarlo Con la mano Y ya tenía montada Media Media Mosca Ahora Me toca ir buscando Los huecos Que ha dejado La pluma Voy girando El plano Voy moviendo Y si os dais cuenta No se si aprecian El vídeo De vez en cuando Saltan las fibras Del gallo Aunque luego Vamos a pasar Un cepillo Para peinar La mosca Y ya habremos llegado Prácticamente Al final Ahí estaría Y ahora Pues me toca Pisar Esta seda Y Si quiero Le doy una vuelta A veces Lo hago Y así Se queda Súper segura No salen Las cabezas Un poquito Más grandes Pero se queda Muy segura Las fibras del plan Corto aquí Y simplemente Ya me quedaría Echar el nudo Que yo Como siempre Lo he hecho Con los dedos Pero cada uno Que lo eche Como le parezca Bien Y como Está acostumbrado A hacerlo Ya tendríamos La mosca hecha Y ahora Pues eso Simplemente Giro Y parto Y parto Ya tendríamos Aquí la mosca hecha Ahora Tendría que pasar Una aguja O Un cepillo Podemos utilizar Un cepillo De estos ¿Vale? O Un cepillo de estos Una paletina Para soltar Las fibras Esto es una paletina De café Con una Con un poco De velcro Si queréis Que esto se quede Así Mucho más levantado Aquí le podéis echar Una gota De Uve Y se os queda Así Perfectamente Prácticamente Como si fuera Una mosca en paraluco Que es Personalmente La forma que más me gusta Pero siempre De continuar con los dedos Al final Se acaba quedando ahí ¿Vale? Así que Nada Esta ha sido la mosca de hoy Espero que os haya gustado Pues si es así Ya sabéis Compartir Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y disfrutar del río Chao ¿Vale? No Enfía No 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 No